Si tú me quieres Es así, que sabré Y tú y me una señal me vas a dar Y dame una señal chiquita, oh mi vida Que sepa que te gusto, oh si Y dame una señal chiquita, oh mi vida Que tú también me amas así Si no te gusto, no me digas nada Que tu silencio me diga todo Si te gusto, dame una mirada Que sea la señal que bastará Para saber que me amaras Y dame una señal chiquita, oh mi vida Que sepa que te gusto, oh si Y dame una señal chiquita, oh mi vida Que tú también me amas así Y dame una señal chiquita, oh mi vida Mi vida, que sepa que te gusto, oh sí, y dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, ah sí, y dame una señal chiquita, oh mi vida, que sepa que te gusto. Oh, oh sí, y dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, ah sí.